¡Ay, vida! ¡Ey, maletcana! ¡Voy a la plaza! ¡Chay, ay, ay, cuay, camuchcán! ¡Yay, a la toro! ¡Ay, mi coche! ¡Ay, mi coche! ¡Hasta se acuta! ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Chay, nanchayay, camuchcán! ¡Vos y canto de mi pueblo, producciones! ¡Turuntín, turuntín, ajantín! ¡Chulito, anda muy lindo! ¡Tómame el retrato! ¡Chulito, vaya bochando! ¡Tómame el retrato! ¡Cuidado que tú lo pierdas! ¡Cómo me has perdido! ¡Cuidado que tú lo pierdas! ¡Cómo me has perdido! ¡Tómame el retrato! ¡Para conocerte! ¡Tómame el retrato! ¡Para conocerte! ¡Ahora que te conozco, piensas olvidarme! 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 ¿Qué estarás tomando? ¿Qué estarás tomando? Solo mi corazóncito Yo tengo un vestido Solo mi carencito Yo tengo un vestido ¡Hey! 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 ¡Ven a que vaya solvita corazón! ¡elevamos toda mi corazón! ¡Pilca, su amor! ¡Pillondo! ¡Concepción! ¡Comacocha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!